La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No estáis solos No estamos solos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Felicitar y agradecer la iniciativa de hoy de esta manifestación de esta Comuneratoria Pública El Día de Andalucía no es un día de fiesta sino fue un día de lucha lo mismo que el 4 de diciembre un día que no fue nada fácil pero que los andaluces y las andaluzas salimos precisamente para defender esta tierra hoy se están celebrando muchos hartos en Andalucía uno de ellos en Sevilla donde se dan las medallas de Andalucía el retrocimiento a hombre y mujer es triste que después de muchos años nunca se la ha dado es triste que después de muchos años nunca se la ha dado a un hombre, a una mujer de movimiento etnologista ¿Cuánto se ha aportado de la lucha, de la defensa del medio ambiente de la defensa del territorio en Andalucía? Este campo de libertad es un ejemplo un ejemplo de entrega, de lucha, de sacrificio en defensa de la vida defensa de un territorio sano en Andalucía es exactamente igual desde esta provincia salieron los grandes proyectos que ha ido desarrollándose como el transporte de Andaluz las vías virtuarias la producción ecológica de aquí de Tadi nace en los años 80 la lucha, la necesidad de un sistema de producción perpetuosa con el medio ambiente garantizando la salud que hoy día Andalucía sea el referente más importante de Europa este ni no se acuerda nadie de estos hombres y mujeres por eso creo que el día 28 tiene que seguir siendo un día rehabilitativo un día de lucha, un día de compromiso Andalucía tiene mucho mucho o lo necesita muchísimo a todos nosotros y nosotras el paro la situación económica la falta de perspectiva un medio ambiente muchas veces amenazado hace falta una actitud distinta y por eso la manifestación esta realización de hoy de este respirador es realmente bastante muy dura por eso es una responsabilidad nuestra es una responsabilidad que no podemos dejar para la otra y esto nuestros hijos nuestros nietos nos dirán un día ellos hicieron para nosotros un mundo mejor pero para eso hace falta de verdad una sociedad civil mucho más unida una sociedad civil mucho más protagonista y que nuestros representantes políticos de verdad piensen más la ciudadanía y no en otras cuestiones ánimo a seguir para adelante y ahora esta bella mujer nos va a leer ese comunitario que todos estamos esperando bueno nuestro manifiesto no podía tener otro nombre que justicia ambiental los habitantes del campo de Gildaltar presentan tantos índices de mortandad sobre la media de otras áreas de Andalucía y del Estado español así lo afirma un estudio coordinado por el profesor Juan Menach de la Universidad Compa Alfagra de Barcelona en su publicación habla de mortalidad en pequeñas áreas de España y otros científicos de prestigio la concentración industrial en un espacio tan reducido está provocando un efecto acumulativo de emisiones que agrava la situación ambiental y deteriora la salud pública se están emitiendo en la atmósfera millones de toneladas de sustancias peligrosas algunas tan peligrosas como el benceno los compuestos orgánicos volátiles o las partículas finas que están afectando al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos que vivimos en el campo de Gildaltar desde la instalación de las industrias pesadas en el año 1964 estas no solo habían cumplido las normas ambientales y de seguridad sino que han seguido creciendo a partir de las instalaciones viejas y obsoletas toda esta industria ocupa más de 4 millones de metros cuadrados junto a la población circundante en la bahía de Recila ante una emergencia no hay escape estamos rodeados por las industrias peligrosas y contaminantes no existen planes de seguridad que protejan a la población ante un escape químico o una explosión moriríamos en una ratonera es increíble el oscurantismo de la Junta de Andalucía respecto a los datos obtenidos en los estudios llevados a cabo en la población además son insuficientes los escasos análisis de los que perdón de los que como denunciamos jamás conocemos los resultados debe crearse un secreto del Estado un verdadero estudio epidemiológico requiere un seguimiento continuado así como máxima claridad y transparencia ya está bien de tomarnos con toto y achacar elevados porcentajes de mortandad por cáncer hábitos de vida poco saludables como un excesivo tabaquismo basta ya esta comarca se desangra por los altos niveles de paro y por encabezar el ranking de enfermos por cáncer en España aquí respirar duele el mayor peligro industrial de Andalucía y uno de los mayores de España ha desarraigado a la población a saber según los datos del Instituto Nacional de Estadística el campo de Gibraltar el Cabeza el paro de España y España el de Europa exigimos un compromiso real de la Junta de Andalucía de modo que adopten las medidas necesarias para avaliar y controlar las altas causas de contaminación que afectan a la zona además de impulsar el proceso para convertir la bahía en una zona donde se pongan en prácticas unas bases de desarrollo sostenible sin riesgos con puestos de trabajos verdes para salvaguardar su riqueza natural y la salud de sus habitantes aquí termina el manifiesto pero yo voy a añadir yo voy a añadir que no pueden seguir engañándonos que no pueden seguir ocultando datos que hace más de cuatro años que estamos esperando los resultados de una analítica de orina que se tomó a mil ochenta personas de esta comarca para conocer los niveles de metales pesados y que la gran mayoría de ellos ni siquiera han recibido los resultados de esa analítica a nivel personal ya no podemos conocer los datos de los estudios que nunca los conocemos según la junta han hecho once algunas veces han hecho una nosotros llevamos treinta años pidiendo uno y todavía no lo han hecho es su competencia es su obligación y nosotros exigimos ese estudio epidemiológico tenemos derecho a saber por qué aquí nos morimos más y antes que en el resto de España y queremos que estos pares de pasar nuestros hijos tienen derecho a vivir en un entorno digno saludable y que no les mate no podemos ser recordados de la generación que más daño hizo a este planeta con culpa de los combustibles fósiles ya está bien en este comarca respirar duele pero seguimos vivos y vamos a agregar hasta que nos queden al viento ¡basta ya! ¡basta ya! ¡basta ya! respirar duele 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 la frantera blanca y verde vuelve tan ¡Gracias y no de guerra! ¡Sambres, lindas y esperanzas! ¡Ago el sol de nuestra tierra! ¡Andaluz! ¡Levanta a vos! ¡Feliz tierra y libertad! ¡Será por la luz y al libre, los pueblos y la humanidad! ¡Nos andamos el que vemos! ¡Volverá a ser lo que fuimos! ¡Feliz tierra y libertad! 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 ¡Feliz tierra y libert